Música 2.32 minutos aquí en la Z101 y en toda la República Dominicana se inicia la Zeta con el pueblo en el gobierno de la tarde. Domingo Paez está de vacaciones y nosotros seguimos aquí en este compromiso de cada día de lunes a viernes de 2.30 a 3 de la tarde con la participación de la gente y los problemas del pueblo. De inmediato nos vamos con el señor Feliciano Chivillí que viene desde Santo Domingo Este. Muy buena tarde, Ricardo Nieves. Para mí es un placer verlo personal porque le doy serimiento a su programa diariamente. El placer es mutuo entonces, señor Feliciano. ¿Y qué le trae por acá? El problema que me trae por acá es que yo no vine a pelear con los jefes porque la Biblia me ha enseñado que con Dios no se pelea y como dicen que aquí en la tierra los jefes son los dioses. Yo laboro para el Ministerio de Educación. Un error de parte mía, estando de licencia, no la reporté. No la reporté. ¿Por qué usted estaba de licencia? ¿Qué problema tenía? Tuve un accidente automovilístico. ¿Usted sufrió trauma en la cabeza? Sí, por eso fue muy bueno que a usted no le puedo mentir. No, yo lo veo y desde que lo vi sabía que tenía un trauma. Sí, yo no puedo abrir la boca bien. ¿Tuvo una lesión? Sí, permanente. ¿Permanente? ¿Y usted no reportó el accidente con un certificado médico? Yo reporté una licencia, mala suerte. La persona administrativa parece que no le dio... No le dio curso. No le dio curso, pero... ¿A dónde usted trabajaba, excúseme? En el colegio del almirante perteneciente a la monja. ¿En qué año usted sufrió el accidente? Como en el 2006, por ahí. ¿Cuál? Como en el 2016, por ahí. Ah, 2016. Sí. Y entonces, ¿cuándo a usted los separan, los desafilian del ministerio? No, eso fue ahora, en estos días. ¿Qué le dijeron? Que ellos me estaban... Pero es tanto tiempo, ¿y usted no pudo mandar eso? Sí. Porque usted sabe que eso hay que... Hay que hacerla de nuevo, como se dice. Es lógico, yo admito, por eso le digo que no vengo a pelear, sino para que vea si una cosa amigable, yo fui allá al ministerio, entonces me mandan allá... ¿A la regional? Sí, me tienen como la bola de villar. Yo lo que estoy buscando es una persona humanitaria que vea mis condiciones, que no estoy... Incluso yo hoy solicité un historial médico, pero me dijeron que me lo van a entregar, cuestión del martes. ¿Cuánto tiempo usted tenía en el ministerio de educación? Cuatro años. ¿Qué trabajaba allá? ¿Qué hacía? Pueltero. Entonces... ¿Cuál era su salario, señor? Cuando yo comencé era 9,900, ahora estoy ganando 11,500 pesos. 11,500 pesos. Ajá. Entonces, yo quiero una mano, porque yo tengo cuatro muchachos y yo no... Sea barriendo, sea lo que sea, que una mano diga que a mí también es rol y que me reponga, que yo seguirme ganando lo mío dignamente, porque... ¿Y usted hacía su trabajo, acudía a su trabajo como portero? Sí. No, usted no era una botella. ¿A usted le ve cara que no es un hombre de hecho? No, señor, no, señor. Francis, ve llamándote a Miguel para que nos ponga en contacto con la nueva gerente de comunicación, para que le revisen el caso a este hombre en lo administrativo. Desde que entró por esa puerta, yo sabía que tenía una lesión. Sí, señor. ¿A usted lo operaron, verdad que sí? No, no, estoy para cirugía. ¿Está para cirugía? Sí. ¿Y entonces qué usted...? En vez de una, quiero dos. Yo... ¿Qué usted ha hecho en este tiempo, señor? Yo. Todo, todo, todo lo que sea para no hacer lo mal hecho para... Para sobrevivir. Para sobrevivir, porque, mire, del sueldo del ministerio de medicamento, yo llegué a cobrar cuatrocientos y pico de pesos. ¿Por qué? Porque vivo cogiendo en la farmacia para los medicamentos. Entonces, si me quitan eso, me voy a quedar en el aire. Que por eso le digo que yo no quiero pleito. Yo lo que quiero es una mano humanitaria. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cuatro. ¡Guau! Francis, cuando pueda, me hace el favor. Francis está localizando a esa persona. Espéreme allá, en la salita, señor Feliciano. Ese apellido es de Monteplata, ¿verdad? Sí, señor. Ah, pues usted tiene una familia que es periodista, apellido Chivillé. No me doy cuenta, porque yo era mochín, pero hemos ido creciendo mucho ya. Pues espéreme allá, Feliciano. Sí. Y a Yancair y Francis y yo les vamos a dar respuesta en breve. Por lo menos que los reciban y revisen su caso. Exactamente. Dios los va a seguir bendiciendo. Amén. Vámonos con el próximo. Pedro Santos Quesada vive en Villamella y es de Constanza. Sí, tengo una peluquería en Prado Oriental. ¿Usted es peluquero? Sí, yo sé. Por eso el flow, ¿verdad? Ese peladito así. Sí. A los Jay Cira. Yo tengo, la situación mía es que la madre de la niña, me dejó la niña cuando tenía un año. Tengo toda la probatoria demostrada delante de los jueces que la niña vivió conmigo desde hace, desde que nació. ¿Qué edad tiene? Cinco años cumplió ahora. ¿Tiene cuatro años con la niña? Yo tenía cuatro años. Ahora los abuelos me la secuestraron en San Pedro porque ellos son abogados y son pudientes. El hijo es abogado y el papá es abogado y ellos se han dado la tarea de que yo ni siquiera vea a mi hija. Ahí tengo todos los videos de cómo yo veo a mi hija. Pero Pedro, ¿y eso por qué? Porque la madre dijo que si yo no volvía con ella, no me iba a quitar a la niña. Fue como una venganza. Entonces, sí, algo así más o menos. Pero ya usted se casó seguro, ¿verdad? Sí, yo tengo mi pareja. Y entonces, ¿se llevaron la niña? ¿Qué tiempo la tienen? Yo le llevaba a la niña a ellos los viernes. ¿Para que la vieran? La vieran y la abocaban los dos niños. ¿Y por qué usted no regularizó eso por la vía legal para que todo quedara estatuido? No, porque cuando ella se fue, fue sin ningún problema. Fue después que ella había... Pero por eso es que hay que hacer la cosa. Inmediatamente usted debió de legalizar eso. Y donde el juez de menores, el fiscal de menores, mire, esta mujer se fue, me dejó la niña, yo quiero regularizar esto. ¿Por qué es así? La gente hace eso. Entonces, mira la situación en la cual yo he tenido que ver a mi hija. ¿Cómo? Bajo cuáles circunstancias yo he tenido que ver a mi hija. ¿Con un video? No, eso es yo yéndola a ver, la niña. Por detrás de los hierros, como que mi hija está presa. Está bien, pare el video. ¿No lo dejan verla entonces? No, ni siquiera... ¿Quién es su abogado, Pedro? Los abogados míos han sido flojísimos, súper flojos han sido. Pero es que eso, cuando se trata de asuntos de familia y de menores, a lo mejor es resolverlo amigablemente. Pero que yo... Con un acuerdo, Pedro. Yo he tratado. ¿Usted ha tratado? Sí, incluso cuando yo he tenido la palabra ante el juez, que le he dicho, maestra, está bien, como ellos ya tienen la niña, para que la niña no pierda el año, yo la vengo a buscar entonces los viernes, después que la niña sale de la escuela, y se la traigo los domingos en la tarde. Resulta y sale que ellos, en vez de irse amigable, lo que me dicen, no, magistral, él no la puede tener la niña porque él consume droga. Ay. Entonces, tengo que hacerme el doping. Cuando arroja que es negativo, entonces dicen ellos que ahora ellos no encuentran el expediente de ellos. ¿Dónde se está conociendo? En San Pedro de Macorri. ¿Qué cosa? Entonces, ya no tengo más recursos para seguir poniendo abogado. Yo necesito un abogado de San Pedro que nos llame para que le asista a usted. Porque además de lo difícil, usted tiene que dejar su trabajo y trasladarse allá. Pero eso debe de arreglarse. Entonces, me dijeron. Con una regulación de la guarda. No, la regulación que me dieron aquí, que yo tengo que salir los sábados, que yo más me gano dos pesos, los sábados, de nueve de la mañana a una de las... No, hombre, pero no le pueden hacer eso. Si saben que él es peluquero y trabaja los sábados, que es el mejor día de los peluqueros. La ley es racionalidad. La ley la sentencia lo dice. No, ¿y usted la apeló? No, yo no la apelaba porque primero quiero... ¿Cuándo se la notificaron? Eso yo lo fui a... Incluso, para eso me dijeron que eran 15 días y duró casi tres meses, que ven mañana... ¿Y cuándo se la dieron? Hace dos días me la dieron. Usted necesita un abogado urgente para que apele eso y que un juez responsable... Hoy yo fui allá... Y un juez humano... Hoy yo fui allá... ...le dé respuesta. Hoy yo fui allá para que la secretaria me pasara con el titular de ahí. Porque es que es ilógico de lo que me han hecho allá. Incluso, mira, ahí están todos los recibos. Aquí tengo todos los recibos de lo que yo le he depositado con todo y eso. A la madre de la niña la cuenta que es la abuela que la... Usted cumple con eso. Que yo cumplo con eso. Entonces, la abuela... ¿Sabe qué hizo? Se fue a otro tribunal de allá porque ellos hacen lo que ellos quieren y se fueron a ponerme una pensión de cuatro mil pesos. No, 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 no. Por favor. Eso así es todo parcial allá en San Pedro. Incluso, delante de los mismos jueces, ellos me han amenazado. Delante de los mismos jueces, me han dicho ellos, tú te no has salvado a nosotros por el amor que tú le tienes a la niña. ¿Quién dijo eso? El doctor Teófilo Sosa Tiburcio y el doctor Sosa Carrión. ¿Que lo amenazan de esa manera? Sí, delante de los mismos fiscales. Pero qué buenos cobardes y ruines son esos. Qué ruines y cobardes son. Sí, es verdad que lo amenazan. Incluso, ellos tengo la... Qué cobardía es. La nota de voz. Escuche esta nota de voz. No, no la ponga porque si es prueba, después se le daña, déjela así. No, es una nota de voz. Es como yo llamo a la niña, un ejemplo. Sí. Y el gesto, cómo ellos me la ponen. Cómo ellos le dicen, mira, si tú quieres hablar, habla. O sea, tienes que hablar... Sí, atienda, usted verá, escuche. ¿Qué es un daño lo que me le están haciendo a mi hija? No, no, no lo ponga eso, no. Eso está prohibido, lo del menor. Déjenlo así, elimine eso. Guárdela. Usted necesita un abogado, y es una gente que le ayude, pero usted no puede pagar un abogado en San Pedro. Entonces necesitamos un amigo de San Pedro que le busque una salida amigable a esto. Imagínese, tienen tres cheles, que tiene tres cheles en este país, y orina en la constitución, suapea el parque con ella, y después se la hace comer a uno. Este país tiene justicia, ¿acaso? Aquí no hay justicia, ¿no? No, me quedo. Es justicia de la porra. Aquí no hay justicia. Ya, le estoy escribiendo a unos amigos abogados de San Pedro para que lo asistan. Y no tanto eso. Con el mismo alguacil que yo le notifiqué cuando ellos se quedaron con la niña, cuando ellos se quedaron, yo le notifiqué a ellos el 29, y con el mismo alguacil, ellos me notificaron el 28, sin la madre de la niña estar aquí, el 28 para que el caso sea ya el día 5. Yo le notifiqué el día 29 para que el caso comience aquí el día 6. Ellos con el mismo alguacil me mandaron, el alguacil me llamó como a las dos horas y pico, mira, te tengo que entregar un documento. Yo como nunca había tenido problemas con justicia, el alguacil me dice, te tengo que entregar un documento. Cuando yo regreso, me dice, mira, que ellos te notificaron para que tú tengas que venir aquí el día 5. Eso es una maldad. Y todo eso es componente de la justicia inservible, incluyendo la de San Pedro. Eso es así. Ay, Dios mío. Y es un abogado que sepa NNA, niños, niñas y adolescentes. Espéreme allí junto con Feliciano, en la salita. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Espéreme en la sala. Regresamos aquí a la seta con el pueblo cuando faltan 13 minutos para las 3 de la tarde. Ay, Dios mío. Este hombre quiere cumplir. Es un padre que quiere ver a su hija, le da su dinerito mensual, es un peluquero, y entonces les hacen una tramoya. Porque tienen un poquito de influencia, tres cheles, porque tres cheles es lo que hay que tener aquí. Y les joroban la vida. Vamos a hablar con Francisco Peguero, que viene de Los Frailes. Sí. Francisco, usted viene de Los Frailes, ¿y qué le pasa a usted, señor? Kilómetro 12. Kilómetro 12. De las Américas. Exacto. Bien. Pues nada, el caso mío es que tenía un préstamo, tengo un préstamo ahí con la Fundación Dominicana de Desarrollo. Entonces, yo lo hacíamos con un garante, luego me pidieron los papeles de la casa para... ¿Y usted lo entregó? Y yo lo entregué los papeles. Ay, Francisco, por Dios. Luego vino una recesión ahí, yo no pude, se me cayó todo. Ay, Francisco. ¿Usted sabe qué fue lo que usted firmó? ¿Un acto de venta fue lo que usted firmó? ¿Seguro que fue eso? ¿Y usted no dio cuenta? Que estaba vendiendo su casa, ¿sí fallaba? Sí, fallaba, pero que aquí dice Francisco Peguero de Udol. Ajá. Entonces, yo hablé con el doctor... Pero usted siguió chequeando, ¿a qué dice por ahí una cláusula, tiene un gancho? Apuesto y no lo he leído. Fíjese bien, yo hablé con el doctor, el que me quitó la casa, y le digo, doctor, yo vine a traer su dinero para que ustedes me vuelvan a la casa. Si de inmediato usted tenga ese dinero, vaya por allá. Cuando voy allá a llevarle el dinero, bueno, pues me salen con otro tipo de... ¿Qué le dijeron? No, que yo entregué voluntariamente. Entregué voluntariamente. Ay, Dios santo. Entonces, el préstamo es muy mínimo comparado con el precio de la casa. Con el valor de la casa. Con el valor de la casa. Pero por eso que se quedan con ella, porque a ellos les interesa que usted falle, y por eso que le hacen un contrato con gancho. Y entonces, legal. Claro, no es del todo legítimo, pero legal. ¿Y qué le dijo? ¿Usted no buscó un abogado en ese momento? Bueno, yo estoy en busca de uno, pero que tiene que ser un abogado eficiente. ¿Usted tenía uno? Yo tenía uno, pero que su abogado, la mayoría le crean problemas a uno. Hay que llevarlo al colegio de abogados, allí le dicen que no. ¿Tuvo problemas con el primero? Sí, sí, no. ¿Cuánto tiempo hace de eso, don Francisco? Eso fue en el 1999. Ay, Padre Santo, apiádate de nosotros. O sea que, a los 20 años perime el caso, pero que todavía no han pasado los 20 años. ¿Y dónde, hasta qué punto llegó apelación a la Suprema? ¿Se quedó en primera instancia? ¿Dónde? Sí, no, yo fui, el caso pasó de esta corte de aquí a este lado, Santo Domingo Este. ¿Y dónde fue? Y luego vino a parar aquí en la, en la, en la Suprema, pero yo ahí tuve inconveniente, no pude seguir ese caso. ¿Se le agotó el dinero? Sí, así mismo, y el abogado no, no tenía los medios, porque si había sido otro, había tenido los medios, y salimos de eso. Ay, usted no pudo negociar con esa gente, y darle un dinerito más, no pudieron. No, no, hubo ese, ese, ese detalle ahí, no. Usted perdió su casa, es una lástima, ¿no? Seguro por tres cheles, una casa que vale mucho más. Y eso hace casi 20 años, Francisco. Más o menos. Dios santo. ¿Qué le digo? Que la Defensoría del Pueblo, Francis, le ponga un abogado, ¿verdad? Y revise eso. Porque, ¿qué puedo yo decirle, Francisco? Si usted no pudo pagar un abogado en aquella ocasión, ahora menos que... No, ellos, buscaremos la forma, porque hubo uno que me dijo que había que encauzarlo, el caso. ¿Una tercería, algo así? Algo así, sí, sí. Ay, Dios mío. Porque fue que yo, hubo una recesión, yo entregué eso ahí después, a lo poco. Se ve que es un hombre serio, pero... A lo poco, le dije, doctor, ¿qué pasó aquí? Después que yo le entregué la vivienda. Ajá. María Méndez y asociado, el doctor Gabriel Méndez, mi amigo y hermano, a ver, que es experto en esa materia. Está muy bien. A ver qué le dice y en qué puede ayudarle. Yo no le doy mucha esperanza, Francisco. Pásame la Francia, señor director de cámara, para que le ponga en contacto. Vaya caminando con el señor. Sí, no está bien. Ojalá haya alguna solución, porque es muy, muy doloroso haber perdido su casa. Ahora mismo estoy yo pagando alquiler, pagando alquiler, un hombre que tuvo su hogar. Sí, señor. Bueno, una lástima, ¿no? La última de la tanda. Aquí tenemos, vamos a ver, a Yanira. Yanira. Yanira Encarnación. ¿De dónde viene Yanira? Yo soy de Ondovalle. Ondovalle, ¿de allá de dónde es? Feli de Olio. ¿Ese es mi hermano, Feli de Olio? El hombre del Chen Chen. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Así es. Ese es mi hermano. Saludo para Feli de Olio. Sí. Usted de allá, pero vive aquí. Vivo aquí, sí. Tengo 20 años ahí, el Puente Duarte. Ah, eso es Villa Francisca. Villa Francisca, sí. ¿Y qué usted trabaja, mi amor? Yo tengo un pequeño negocio de comida. ¿Vende comida a trabajadores, sí? Sí, a camioneros, gente que va allá, sí, porque es un lugar específico ya, al tener tantos años ahí. ¿Y qué problema tiene usted, mi querida? El problema mío es que hay uno mecánico que botan un aceite quemado, pero ¿qué pasa? Que ahí donde yo vivo, abajo son locales y arriba es vivienda, que es un edificio. Sí. Entonces hay tres vecinas que dicen que soy yo que boto el aceite quemado, donde yo no tengo taller de mecánica. ¿Y por qué dicen que usted bota el taller, el aceite? Hay una que, porque me quieren sacar como del lugar, porque hubo una que me dijo que me tiene que sacar como del lugar. Entonces. ¿Pero por qué? ¿Ella tiene negocio también? No. ¿Y cuál es la razón, mi amor? Bueno, no sé, usted sabe cómo estamos viviendo. ¿Es alquilada que usted está ahí? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tiene ahí? 20 años. ¿20 años? Yo vine aquí a la ciudad de Santo Domingo de 19 años y tengo 39 años. ¿Y usted siempre la ha cocinado, como una fonda? Ajá. Ay, Dios. Pasa lo siguiente, que hay una señora llamada Arely de Rosario, de León, que va a mi negocio, me brinca encima. ¿Ah, la ha agredido? Sí, se va a la fiscalía de Villaconsuelo y le dice al fiscal que mi esposo y yo y mi hijo le dimos golpe, siendo mentira. ¿Pues tiene problemas la señora entonces? Sí, no, ella no tiene problemas, la que tiene problemas soy yo, porque el fiscal hizo lo que mejor le pareció. El fiscal nos metió presos a los tres, a mi esposo mismo y yo. Sin usted tener culpa. No, yo no tengo culpa porque yo lo que vivo trabajando, atendiendo lo mío, yo no tengo inconveniente con nadie. ¿Y usted vende su comida ahí mismo? Ahí mismo, ¿Y qué hacen ellas? ¿A qué se dedican? Ella atiende un nieto, hay una que no trabaja que lo que hace es jugar a pitintín en el colmado, la presidenta de la junta de vecinos, Sandy LeDevall y Margarita de Mera, lo que hacen es chimiar en el edificio. Ay, Dios mío, pero esto se podía reclamar amigablemente, hablando con la gente de forma armoniosa, porque son vecinos, son casi hermanos, tienen 20 años ahí. Sí, pero pasa lo siguiente, ella se va donde el fiscal, el fiscal viene, me hace, estando nosotros presos, hace un acuerdo dentro de ello ahí, y yo tuve que pagar la suma de 50 mil pesos. ¿Por qué? Por eso mismo, por la misma agresión, ella va a mi negocio, me brinque encima y yo tengo que pagarle 50 mil pesos. El fiscal Félix Contreras, sí. No me diga una cosa así. Pongo un abogado también, el abogado estuvo en el mismo equipo, también me vendió, agarró, me cobró 23 mil pesos y tampoco hizo nada. Ay, Dios santo. Un abogado que ayude y represente a esta mujer, que nos llame, Francia, el 809-549-4989 de aquí de la Z. Ay, que nos ayude, ojalá la fundación Fundaverde, Nayeli, Nayeli Vilorio, nos ayude con esta señora. Aquí yo tengo los certificados. Mándeme un abogado urgente para que represente a esta amiga, yo también la voy a ayudar. Y si tenemos que fajar, no, no, no vamos a llegar a pleito, no. Pero si tenemos que defenderla, la vamos a defender, una mujer de trabajo, que cocinen su fondita y van a molestarlas. Yo me levanto a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Para que vaya un alcohol no, que a molestarlas. No, así no se puede. Fiscal, ¿y qué fue lo que usted hizo? Por Dios, en Villa Consuelo. Él cogió lo de él y su alteza va a ir en banda. No, hombre, no diga eso, pero Fiscal actuó mal, actuó mal. Pero licenciado, una persona que sabe. Pero no haga acusación, mi niña, mi amor, llévese de mí. Ya. Actuó mal, no fue justo. Esos acuerdos se buscan amigablemente y se zanjan por completo. Miren los dos certificados. Un fiscal puede trasladarse allá a su fonda y decir, vamos a hacer una comida entre todos y a resolver esto amigablemente, fraternalmente. Ahí están los certificados. Sí. Y la meten presa entonces a usted. A mí me meten presa y ella se queda en su casa burlándose de mí. Me van a mandar a un abogado ahora mismo, pero uno fuerte, que pelee, que yo lo voy a ayudar, pero que pelee en los tribunales. ¿Qué le digo? No, no, sí, ya vi los papeles, ya vi todo. Que necesito un abogado que las represente. Entonces, pasa lo siguiente, que cuando yo estoy presa yo tengo un hijo menor de edad. Entonces nos fuimos los tres adultos, nos llevaron presos, el muchacho se queda solo en el negocio. Va la presidenta de la junta de vecinos, Sandy Lendevore, y le dice al niño que él tiene 16 años, en esa fecha tiene 16 años, que ella iba a aprovechar para echarlo del negocio ya que nosotros no estábamos. ¿Y qué pasó entonces? No, el niño quedó como traumatizado, tiene miedo de salir a la calle. Ah, porque le metieron presión a él. ¿Qué edad tiene el niño? Él tiene 17 años, cumplió ahora, pero él tenía 16 años cuando eso. Entonces, él tiene como miedo y él se me asusta de noche cuando está durmiendo, se espanta y me dice que qué es lo que está pasando, que hay problemas. Eso fue muy mal manejado por el Ministerio Público, eso debió de tener una respuesta de justicia restaurativa y amigable, de acercamiento, no de represión, por Dios. Pero llevo, jalo al abogado al colegio médico, cuando estamos en el colegio médico, que llego yo... Al colegio de abogados. Al colegio de abogados, perdón, al colegio de abogados, que le digo al fiscal lo que está pasando, que yo llego con mi abogado y él llegó con otro abogado. Él le dice a los dos abogados qué yo puedo hacer con ustedes si ustedes son amigos míos, los dos. Le digo yo al fiscal, pero usted lo que tiene es saber quién tiene la razón. Claro, la justicia, quién tiene razón y quién faltó. Eso no es cuestión de amistad ni de compadragos. Eso es cuestión de resolver los problemas. Pero también los abogados... En estos casos así, señores, que son minucias, vagatelas, por Dios, no le saquen trecheles a la gente, ayuden a resolver eso que ustedes también son auxiliares del derecho y de la justicia. Ayuden a resolver eso. Me cobró 23 mil pesos, no hizo la... No busco la forma de que yo amaneciera en mi casa con mi hijo. Ya no siga porque cada vez que usted habla se meten más problemas. Pero yo lo que digo es que estos abogados debieran de ayudar. ¿De qué yo no andaría en eso? ¿Usted cree que yo le voy a quitar un infeliz y dije 20 mil pesos? Pero por Dios, ¿y cómo yo me acuesto de que a dormir en mi casa y que le quité 23 mil pesos? Pero en nombre de Dios, ayuden mejor esos casos, nada más cobren los gastos, armonicen y restauren la amistad entre esa gente. Vamos a buscarle, a llamarle a un abogado en breve, señora, y al fiscal de allá va a ver cómo nos comunicamos. En Villa Francisca, ¿verdad? No, Villa Consuelo. Villa Consuelo. Félix Contrera. Félix Contrera, comuníquese con nosotros. Félix Contrera, usted no actuó como un ministro de equidad. Fue arbitrario, Francis. Félix Contrera, Joaquín Contrera, ahnar. 蘇, Gracias.